Bueno, buenas tardes. Hoy un puesto diferente. Nunca he estado aquí. Pero este año no me has propuesto probarlo todo. Y bueno, ya alguno ha entrado. Lo que pasa es que era muy pronto y no he encendido la cámara. Y ahora que parece que se ha empezado a mover alguno más por los puestos, pues vamos a aprovechar para grabar algo. Están entrando más altos de lo que acostumbro. Pero bueno, tampoco es que sean estratosféricos. Así que alguno podemos derribar. Vamos a ver cómo se da la tarde. Venga, cobra. Muy bien, gordita. Muy bien, gordita. Aquí, Dana. Venga, cobra. Muy bien, gordita. Muy bien, gordita. Aquí, Dana. Ven. Hostia, pedrín. No lo había visto, tío. Se ha ido. Ah, lo trae la perra, lo trae. Muy bien, Dana. Venga, vamos. Muy bien. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. Venga, al puesto. Al puesto. Venga, muy bien. Muy bien. Un común. Tranquila. Tranquila. Venga. Tranquila. Te la cobra. Tranquila. 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 Muy bien Dana, venga vamos Vamos al puesto, venga Engañado hombre Si la verdad que no va a caer Mira, mira, mira Ahí, acá y ahora Vamos, vamos, vamos Muy bien perrilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cobra 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 Dana Si no puede ser, ¿no? Cobra Muy bien ¿No? ¿Dónde está? Muy bien Muy bien perrita Venga, muy bien Muy bien Muy bien Al puesto Ahí, quieta ahí gorda, quieta Muy bien La vieja en que vuelta más mala ha dado esto Ahí hay en los lanzares y tira también Si, ven cuando tiran alguno Mira Tito La perra, ven Ven, ven Ven, corre, corre A ver Ah, mira ¿Dónde lo iba a encontrar? ¿Dónde lo iba a encontrar? ¿Dónde? Muy bien Muy bien No, hombre, ahora algo no tenemos que tirar pero que no... 15 o 20 nos vamos a matar, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien Venga, vamos a andar puesto ¡Joder! Se lo he encontrado difícil. Pues un coro muy bonito la verdad. Casi que merece la tarde el coro. Pues no iba bueno pero tampoco iba malo. Muy bien. Muy bien perrita. Venga, vamos. Venga al puesto, venga. Vamos mi niña. Muy bien. Aquí, aquí. Venga, arriba, arriba. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. Muy bien. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se ha ido eso? ¡Joder! Pues estamos apañados. ¡No sé si! ¡Tito! ¡No sé si! ¡No sé si! ¡Dana! Venga, córalo. ¡Qué buena eres! Cobra, venga. Venga, coge el pájaro. Venga, vamos al puesto. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga!